Música Estoy teniendo pequeños toquecitos Es una brótola porque me comí la carnada del primer tiro Ahí está A ver A ver A ver A ver que viene Viene pesadito ¡Brotonita! ¡Brotonita, brotonita! ¿Qué les dije? Me había robado primero La carnada del primer tiro Este es el segundo ¡Brotonita! Esta es mi debilidad Toquecitos muy suaves Y juguetea con la carnada a veces Es complicado clavarla Otras veces traga Pero bueno Linda brotolita Bueno, me comieron las dos carnadas recién Realmente Una pesca Muy intensa En estos momentos Cerca del mediodía Acá en el pocito Tranquilo Allá están saliendo otros dos callas No sé cómo habrá ido Pero acá la pesca es intensa Pero acá la pesca es intensa Prácticamente todos los tiros piquen Así que bueno Cabecita abajo A ver si viene Alguna deliciosa brótola La brótola La brótola El mero El pejerrey El lenguado Son especies De las más exquisitas Que tenemos acá En la zona No sé lo que es pesca costera Después en alta mar Bueno El limón Yernia También son muy ricos en carne Ahí está Ajá Así hay un pique muy bueno A ver Ahí está Ahí está tocando Ahí está tocando En tiempo real Bueno Linda pescadilla Muy linda Muy linda Batalladora Muy linda pescadilla Muy buena Exquisita pescadilla Boca amarilla A ver Seguimos en tiempo real Después la guardo en la bolsa Filecito arriba Y bastante abundante abajo Estoy viendo delfincitos franciscanos Son delfines Voy a ver si después los puedo captar Con la cámara Ahí vi uno Ahí está Me descarlo Me descarlo Pescadilla Pescadilla Todo pescadilla Pejanitas No muy grande No muy grande Por ahora Ahí apenas enganchada Está Se desboca No muy grande No muy grande No sé ¿Eh? Los que salieron Sacaron siete Ah mira Sí no Acá está Está bueno Que se yo Siempre este lugar RIMPE Yo había estado más allá Y dos brotos La agarré Y un par de pescadillas así nada más pero acá acá hay buen resultado aparentemente hasta ahora y hay algún pejerrey, los veo, no muy grandes pero algunos andan ¿te va a quedar hasta tarde? no, un ratito no va a ver sí, yo también no, pero ahí al costado de las colleras no pasa nada vamos a ver, ahí tengo un picotón, un picotón lo perdí ahí, hay que estar atento para la clavada, si bien tocan, ahí está ahí está, ahí está hay que clavarla con firmeza, ¿no? porque si no no la clavás, porque si no más no la clavás qué linda pescadilla no la clavás así nomás qué linda pescadilla bueno, la pesca más que buena miren qué linda brotolita, miren qué linda brotolita hermosa brotola hermosa brotola miren qué linda brotola hermosa brotola muy buena muy buena brotola muy buena, es la bolsa hermosa bueno me estoy despidiendo del lugar, pero a ver qué viene miren qué pedazo de brotola ay, está apenas enganchadita está apenas enganchadita si la levanto, la pierdo si la levanto, la pierdo miren qué brotoló qué pesca que estoy teniendo acá en el pocito de Miguel increíble están todas las pescadillas acá algunas brotolas lindas más, no puedo pedir aparecerá algún pez elefante todo es posible, es cuestión de tener la pared para abajo ahí está picando están rápidas, están muy rápidas y y i i i i la chiquita viene mucha pescadilla muchísima realmente una cosa de locos tiro tras tiro pique tras pique que belleza de peña que belleza abajo tiro con una cabecita y un poco de langostino a ver si alguna brotola lotona parece a ver todos los tiros pique todo hoy temprano había estado frente a playa estrada pero nada que ver muy eléctrico muy eléctrico algo pesadito será brotola viene pesadito viene pesadito viene pesadito si 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 un brotolón de aquello un brotolón de aquello miren lo que es este brotolón que les dije que venía pesadito que belleza de brotola por favor que belleza la voy a enfocar con la otra cámara miren que belleza de brotola que brotolón hermoso hermoso pura carne brotolón de río de kilos fácil que lindo que lindo si me parecía a veces la brotola gran draga bien glotona que linda brotola una brotola de arriba de kilos fácil muy bien alimentada que delicia como rinde este punto amigo como rinde el pocito impresionante impresionante llegué y no paré de pescar increíble miren lo que es esta miren lo que es esta tiene fuerza tiene fuerza tiene mucha fuerza miren lo que es esto que linda que linda que linda brotola y hoy perdí una como esta se me escapó venía muy enganchadita del labio pescadilla pescadilla parece linda que linda pescadilla que linda pescadilla muy buena pescadilla muy buena muy linda que linda hermosa ¡Gracias!